Hola chiquis, ¿cómo están? Soy Nicolás, el profe, y acá vamos a conocer un poco más de este programa Krita. Ustedes van a encontrar que tiene herramientas a los costados, arriba, ventanas acá a este otro costado. Este programa, lo ideal es que puedan contar con un lápiz óptico, para que puedan dibujar digitalmente, y en vez de hacer como este proceso que estamos haciendo de pintar acá, directamente puedan pintar sobre el programa más rápidamente. Pero no importa, vamos a hacerlo de esta forma, que es totalmente útil, ¿sí? También. Así que lo que quiero mostrarles es que acá a la izquierda van a encontrar con herramientas que no las vamos a estar usando todas, solamente las más simples como mover, o el pincel, o algunas cosas así. Y a la derecha vamos a contar con estas ventanas que las pueden mover desde estos puntitos. Como pueden ver que yo hago, de hecho pueden acomodar el espacio de trabajo como mejor les convenga. Vamos a ver eso en otro momento también. Y vamos a ver esta ventana acá, que se llama capas. Si no la ven, simplemente van a ventana, espacio de trabajo, y ponen el espacio default, que es el espacio por defecto, para que les aparezca todo. Bien. Lo que vamos a ver ahora, también quería mostrarles acá, porque en la opción de ver pueden activar o desactivar algunas de las cosas que estamos viendo. Por ejemplo, que se vea el lienzo, bueno, herramientas adicionales, ¿sí? No quiero complicar mucho con esto, pero si alguna vez no están pudiendo ver alguna ventana, como la de color o alguna cosa así, la vamos a poder encontrar en estas opciones. Bueno, igualmente me lo pueden preguntar. Lo importante es que acá siempre van a aparecer esta ventana de capas. Lo voy a sacar momentáneamente para enfocarme acá. Y en esta ventana de capas, lo que nos dice es que en el archivo, en el documento que estamos trabajando, tenemos... Uy, lo puse acá arriba. Me lo saqué. Lo que tiene de bueno es que se adapta según como más te convenga para trabajar. Eso me gusta. Bien. El ojito este, le digo que me muestro o que no me muestro lo que hay ahí. ¿Qué tenemos en Krita actualmente? Que ustedes lo van a tener posiblemente igual. Tenemos lo que es el fondo, que se llama background. Background quiere decir fondo, en inglés. Tenemos también la capa 1, que está vacía en este momento. No hay nada. Me la creo por defecto. Y tenemos la imagen que nosotros arrastramos y tiramos acá. Así que lo que vamos a hacer ahora es eliminar esta capa. Me paro sobre la capa que quiero trabajar. Esta capa 1 la voy a eliminar. Ahí se fue y me quedó el fondo y el dibujo digital. Lo que voy a hacer ahora es crear una capa nueva con este botón de acá. Y en esta capa, que se llama... Bueno, sí, capa, estas capas. En esta capa voy a empezar a dibujar. Cosas interesantes. Tenemos un candadito. Este candadito le estamos diciendo que no le haga nada a esta capa ni a esta capa. Y como esta no tiene el candadito, sí le puedo hacer algo. O sea, recortar, pintar, lo que yo quiera. Así que lo que voy a hacer es esta y esta, dejarlas con el candado y trabajar sobre esta. ¿Bien? Esto lo voy a dejar como por acá para poder verlo siempre. Listo. Ahora, lo que necesito es ver bien la imagen. ¿Cómo hago para ver bien? Bueno, me puedo acercar acá. Agarro la lupa esta y hago clic, hago clic y me voy metiendo en la imagen. ¿Sí? Ahí me resulta bien. Y si no, con la ruedita del mouse puedo subir y bajar y esto hace que entre y salga de la imagen. La manito de esta también me permite acomodar el dibujo. Ahí está. Para poder centrarlo. Bueno, listo. Ya con eso estaría listo para poder dibujar. Así que si están listos, acomoden su imagen, centren a como más le convenga. Ubiquen las cosas, ubiquen las capas, ubiquen todo y vamos a empezar a trabajar en nuestro dibujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!